La noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la Dincote capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles se los entregaremos en unos instantes más en la edición central de El Super Especial de 90 Segundos.